Música Un día Un día Es todo Música Qué bonito Familia Esto es en familias Música 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 Gorditas se acabaron El menudo no lo comimos ¿Qué sigue? Y acá quedó la blusa el menudo Es que estaba bueno Estaba muy sabroso, qué agusticidad Mira qué agusticidad Mira, quién vino a salvarnos A traernos de almorzar Qué rico Se volvió la moneda ¿No los ves un poquito raros, mijo? Ya no nos pela, ya voltea para otro lado Irene, la bendición, Irene ¡Emiliano! No te voy a sacar, Irene Irene, Irene, Irene Qué rico, Irene, qué gracias me ha sido Y nada más